Amparo Peguero, vecina de Ariño, viajará gratis en un crucero por el Mediterráneo y todo gracias a Cuchentime Cocinas Rillo, que cumple su segundo aniversario en Alcoriza y lo ha celebrado volviendo a sortear un viaje entre todos los clientes que compraron una cocina en 2013. Bueno, mientras los clientes nos respeten, sigamos vendiendo lo que tenemos que vender, las cuentas les salgan a esta tienda, que creo que son fáciles de adivinar porque esta tienda vende sola, está claro, pues seguiremos haciéndolo como no. Nos encanta haber pasado un rato muy agradable con toda la gente que nos ha comprado un montón de cocinas este año y desde luego compartir un rato con ellos creo que es fidelizar al cliente, tenerlo a tu lado y desde luego demostrarle, por supuesto, que no solo vas por el dinero, sino que vas a hacerte amigo de ellos, que creo que es muy importante. Ayer miércoles se hizo el sorteo en el establecimiento Alcorizano ante la presencia de más de una decena de clientes. La fortuna quiso que la papeleta ganadora, extraída por una mano inocente, correspondiese a una clienta de Ariño que por motivos laborales no pudo estar presente en el acto. Se ha ido para una clienta de Ariño que se llama Amparo Peguero, que desgraciadamente no estaba aquí delante porque no ha podido venir por motivos de trabajo, nos hubiera encantado, pero bueno, es así, es una clienta como los demás que han venido, que afortunadamente ha venido mucha gente, pero mira por dónde en este caso, ya no hemos tenido la suerte de contar aquí con su presencia. Viajará gratis en un crucero de cinco noches por el Mediterráneo. Este año hemos elogido para mí el buque insignia de Pullman Tour, que es el Soberín, que es el barco yo, el que más bonito he visto hasta ahora y con el que más rollo nos da, porque además según todo incluido, durante cinco noches, seis días, visitando el mar Mediterráneo, visitando Roma, visitando Ajacio, visitando Túnez, me parece una cosa muy importante, ¿no? Es muy importante, es muy bonito y para el que no lo ha hecho nunca hay gente que no se piensa que un crucero es lo que es y para el que lo ha hecho desde luego hay gente que ya lo conoce. Es espectacular. ¿Eh? ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué?